Sí, realmente es una prueba piloto más que interesante entre distintas instituciones y tiene que ver con políticas públicas que desde que estamos en esta gestión estamos aplicando. Por supuesto que lo que siempre venimos insistiendo es que cuanto más capacitación tengan las personas, en este caso que elaboran alimentos, mejor va a resultar el producto. Y por ende vamos a cuidar mucho más al ciudadano o al turista. Nosotros siendo una ciudad turística de preeminencia, bueno, estamos haciendo hincapié, no solamente en el tema de manipulación de alimentos, sino también en todo lo que respecta a la atención al turista. Así que, pero bueno, obviamente también para los ciudadanos del Bolsón, en donde, como decía antes, una prueba piloto más que interesante, se hacen dos jornadas completas y las instituciones que básicamente a nivel académico infieren en esto, es la Universidad de Río Negro, el hospital y el área de bromatología de la municipalidad. Bien, ¿cuáles son los puntos que presenta Comercio en esta capacitación? Absolutamente todos. Todos. O sea, todo tiene que ver directamente con la habilitación en sí mismo de cada uno de los espacios donde se elaboran comidas o conservas o dulces o lo que fuere. Bien. Te paso otro tema, Liliana. La Saladita, ¿cómo está funcionando por estos días? ¿Se han podido reunir con la nueva comisión de trabajo que tienen allí? Bueno, en realidad, respecto a la Saladita, estamos trabajando en una nueva ordenanza, porque ya ha caducado, y especialmente yo he ido a charlar con varias personas de la Saladita, entre ellos la futura comisión, para lo cual dijeron que se iban a presentar, les pedí que se viniera a presentar formalmente, y en eso estamos, esperando a que se presente la comisión elegida como corresponde, para seguir trabajando conjuntamente. Bien. ¿Han podido visitar el lugar en este tiempo? ¿Han recorrido el espacio de la Saladita? Sí, sí, por supuesto, hemos recorrido, y bueno, hay que ajustar algunas cuestiones que compiten de una manera, digamos, desleal en relación al comercio, que paga sus impuestos, sus alquileres, así que sobre eso estamos trabajando, para que no haya una competencia desleal, ¿no? Bien, con respecto a la feria regional, ¿se han comenzado las inspecciones con el demás de los alimentos? ¿Cómo van? Sí, por supuesto, eso es un trabajo lento, pero que va avanzando. Sí, estamos puestos por puesto, e indicando todo lo que tienen que hacer o tener, ¿sí? Así que, lento, pero va. Gracias. 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 Gracias.